Profe, ¿me promete que si hago esto me hace pasar de año? Ay, claro, claro niña, claro que vas a pasar el año, no te preocupes, yo siempre cumplo lo que prometo y con buenas notas, buenas notas Gracias, profe, pero hágalo despacio, ¿sí? Es que es mi primera vez Claro, voy a ser muy complaciente niña, muy complaciente, solo, solo relájate, ¿sí? ¿Y así estoy bien? Sí, bájate un poquito, acomódate un poquito más, ¿sí? Está bien Profe, profe, parece que alguien viene No, niña, aquí no puede venir nadie, estoy en un lugar seguro, bueno, tuve una experiencia anteriormente aquí mismo, pero aquí no llega nadie, tranquila Sí, profesor, tienes razón, lo siento Anaí Profe, tiene que irse de aquí, es mi hermana, mi hermana está viniendo No, no, mira, aquí no nos van a encontrar, entiéndelo, no es nadie, además, si es que es ella, ya de pasar por allá, tú mejor bajar la bus No, 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 profesor, si mi hermano no se encuentra aquí, nos vamos a meter en graves problemas, ¿sabe qué? Nos vemos otro día No me puedes dejar así, niña, no me puedes dejar así Sí, 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 ¿sabe qué? Mejor, más tarde, más tarde lo voy a ver, ¿sí? Ya me tengo que ir, chao, profe Está bien, guapa Con eso, con eso voy a hacer mucho dinero, mucho dinero Qué ingenua, niña, ¿crees que te va a hacer pasar el año? Bueno, el año sí, pero no te me vas a salvar No te me vas a salvar Y esto se va a las redes sociales en este momento Ay, pero esa niña está bien, ¿eh? ¡Anaí! ¡Anaí, sal ahora mismo! Ay, hermanita, ya estoy aquí, ¿para qué me buscabas? ¿Cómo para qué me estabas buscando? Ya debiste haber llegado a la casa, Anaí, además, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué? No, no es nada Ay, hermana, ya, tranquilízate Solo salí a dar una vuelta, a respirar un poco de aire fresco, que tanto me hace falta No tienes por qué estarte metiendo, tú no eres mi mamá tampoco Sí, es verdad, Anaí, no soy tu mamá Pero desde que nuestros padres no están, yo me he hecho cargo de todo Yo trabajo para salir adelante, para tener algo de comer, para darte el estudio Y simplemente te he pedido que por favor te portes bien, que llegues temprano a casa Ay, ya, Celeste, cálmate No es para tanto, solamente ya te dije que fui a dar una vuelta Ay, tú sí eres de verdad muy molestosa ¿Sabes qué? Ya mejor me voy a la casa ¿Cómo que te vas a la casa? ¡Anaí! ¡Anaí, regresa que tenemos que hablar! ¡Anaí! Es el colmo Ay, algo le está pasando a mi hermana, yo lo sé, ella está muy rara, muy extraña Ay, pero ¿qué es? Ay, Diosito, que no mantenga los pasos, por favor ¡Anaí! ¡Anaí! Perfecto Hermana ¡Anaí! Perdón que te moleste, pero creo que tú y yo tenemos que conversar ¿Me permites un momento, por favor? Ay, hermana, yo no sé qué quieres hablar Mira, Anaí, no es necesario que te pongas de esa forma, tranquilízate Ay, hermanita, recuerda Tú y yo siempre hemos sido las dos, para todo Hemos estado la una para la otra, cuidándonos y protegiéndonos siempre No entiendo por qué tu actitud Mira, hermanita, recuerda que yo te quiero mucho Y que siempre voy a querer escucharte, confía en mí Anda, dime Ya sé Me imagino que estás conociendo a alguien, ¿verdad? Mira, yo no tengo problema Yo sabía que eso tarde o temprano iba a pasar Puedes traerlo a casa, presentármelo, hermanita, por favor Ay, hermana, por Dios, ya tranquilízate Ya no somos las niñas de antes Ya crecimos y cada una tiene sus asuntos Y sí, estoy conociendo a un hombre Pero no te lo voy a presentar Porque seguramente me lo vas a querer cuidar Y yo no quiero eso, ¿entendiste? Así que ya deja de molestarme Pero, ¿cómo te atreves? ¿En serio crees que yo te podría hacer algo así a ti? Mira, Anaí, está bien No es necesario que me presentes a nadie Simplemente quiero lo mejor para ti Y no descuides el colegio Recuerda, nuestros padres siempre lo decían Estudien para que obtengan y logren ser alguien en la vida Ay, hermanita, yo sé que eso no se te da muy bien Y el profesor de matemáticas me lo dijo Estás a punto de perder el año otra vez ¡Otra vez! Pues no Yo no pienso perder otra vez el año Yo ya tengo un plan Un plan para eso Y me va a funcionar muy bien Así que ya deja de preocuparte por eso Porque yo no pienso perder otra vez el año ¿Entendiste? ¿A qué plan te refieres? ¿De qué estás hablando? Mira, Anaí, ten mucho cuidado Mucho cuidado de verdad Porque puedes terminar muy lastimada Puedes equivocarte Y puedes estar creándote una ilusión falsa ¡Ya! ¡Basta, Celeste! Ya estoy cansada de escucharte Que siempre me hable de mis padres Y de ti Y de que te preocupes por mí ¿Sabes qué? Yo ya estoy grande Y ya tomé una decisión Me voy a ir de la casa ¿Qué? ¿Cómo la ves? Me voy de la casa Anaí, Anaí ¿A dónde te vas a ir? No tienes otro hogar Mira, esta es tu casa La casa que dejaron nuestros padres para las dos Pues no Yo ya tomé mi decisión Y ahora mismo me largo Así que ahí te quedas con tu trabajo Y con todo Y estoy cansada de ti Adiós, Anaí Anaí Anaí, ¿a dónde vas? ¡Anaí! Algo está Algo está pasando Yo lo sé Mi corazón me lo dice Y yo tengo que averiguarlo Pero, ¿cómo? Ay, claro ¿Es ahora o nunca? Era el mismo árbol A la hora que quedamos Debes de estar por llegar, chiquita Debes de estar por llegar Vamos a acomodar esto Ahora sí que venga Que venga Con esos videos Voy a hacer mucha lana Profe Profe, ya estoy aquí Tal y como lo prometí Ay, me gusta que seas así de palabra Estás muy bonita Qué bien Así como tú me cumples Yo también te voy a cumplir Con las notas que quieres Eso me gusta, profe Ahora sí Pues dígame ¿Qué tengo que hacer? Mejor vámonos No, no Por favor, relájate Tranquila Aquí estamos solos Solo quería pedirte algún favor Mira Quiero cumplir una de mis fantasías Bueno, son dos La una hacerlo así Al aire libre Con toda esta naturaleza Y la otra, por favor Quiero que me seduzcas un poquito Con un baile sexy De los que tú debes saber ¿Un baile? Es que, profe Yo nunca he hecho un baile No sabría cómo hacerlo No, yo sé que Yo sé que sí lo sabes Mira Quiero sentirme motivado Con tu belleza Nada más Solo un baile chiquito Y listo Pues sí Sí, sí Sí creo Sí creo que puedo Entonces Lo voy a intentar ¡Anaí! ¿Profesor? Anaí, ¿qué estás haciendo? Hermana ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Agradece que vine Agradece que estoy aquí Porque si no No sé en qué hubiera terminado esto Mira Anaí ¡Mira lo que te estaba haciendo este tipo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted cómo pudo hacerme esto? Ya cállate niñita Eso te pasa por andar de c... Con tu profesor Y tú, jovencita también Nadie sabe cómo pasaste los años ¿Verdad? Y pensándolo bien Estás... Estás madurita Así que únanse mejor las dos ¡Ay, cállese! Códese de una vez Porque aunque mi hermana no tenga a su mamá Que estoy yo para que la defienda Y ningún, ningún tipejo como usted Va a ponerle un dedo encima ¿Me entendió? Y agradezca Agradezca que no llamé a la policía de una vez Pero no se preocupe Que eso no se va a quedar así ¿Entendió? Está bien, está bien, me voy Pero tú, niñita Te portaste bien Así que si vas a pasar el año No te preocupes Ahora sí, quiero mi celular ¡Présalo! Ni lo piense Esto se va a quedar conmigo Y váyase de una vez O le va a ir muy mal ¡Váyase! ¡Váyase de aquí! Está bien, está bien Ay, no tienes nada Solo está un poquito De lo que hicimos con tu hermana Lo demás ya tengo archivado ¿Qué crees? Soy... Así que... Ahí se quedan ¡Algo de aquí! Hermanita Hermanita, perdóname Yo no sabía lo que estaba haciendo Yo no sabía que... Que él me estaba... No para eso Yo lo sé, yo lo sé No te preocupes, mira Tenemos que hacer algo Esto no se puede quedar así Él no puede seguir dando clases Y mucho menos seguir compartiendo Con niñas tan jóvenes como tú Mira, lo siento Perdón que esa es mi culpa Por no haberte cuidado más Pero espero que hayas aprendido de la lección Sí, hermanita Y no es tu culpa Tú siempre has querido cuidarme Pero yo de necia No te hacía caso Gracias por estar aquí Fincos y el player